Y fíjense en estos vasos, va a haber medio millón de ellos con los 20 olímpicos aragoneses de atletismo. Desde Dionisio Carreras hasta Carlos Mayo y se van a repartir por toda la geografía nacional. Una iniciativa de la Federación Aragonesa de Atletismo, la empresa de Boca y el artista Sergio Buro en el año del centenario federativo. Unir lo que representa el atletismo, que es el sacrificio, el trabajo, el entrenamiento, más lo que aporta Sergio Buro con estos vasos, que es la creatividad. Unir esas dos cosas y con este resultado es hacer algo diferente y algo que llegue además a todo el mundo, porque son vasos que van a circular por toda España.